Rebollea, niembra, rebollea, baby, ay, baby, uy, suavecito a rebollear La sopa llegó, la sopa está aquí, la sopa llegó, muévete así La sopa llegó, muévete botón, la sopa llegó, ratatatata Ay, hombre, hombre, conmita, muévete las tuyas, también hombre, de rebollear Rebollea ahora, tengo la hora, este es el momento a rebollear Rebollea ahora, ya llegó la hora, este es el momento a rebollear Baby, ay, baby, uy, suavecito a rebollear Vaga, rebollea, suave, rebollea, mueve, rebollea, tiembra, rebollea Baby, ay, baby, uy, suavecito a rebollear Yo! I'll smile, what it takes to fall this down I'll do it till the sun goes down Now through the nighttime Oh yeah, oh yeah I'll tell you what you wanna hear Keep my sunglasses on while I shed a tear It's now with the right time Lo, 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 lo A mí, no, ni un par de pasos y vi que me estaba mirando Oh, 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 te acercaste y me pediste juego pa' ensendarte un flon No, 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 no Ni lo pensé Que los me quede en la boca, lo prendí, te dije que Detrás del humo no se ve, no, no se ve Acérquemos un poquito que te quiero conocer Tengo un nuevo en HD, un perro en ATP Una hora de un botellín, soy directo para ti Detrás de un nuevo en CD, un nuevo en CD Acérquemos un poquito que te quiero conocer Tengo un nuevo en HD, un perro en ATP Una hora de un botellín, soy directo para ti Nacer giornalista con소 de compra Tengo una entrada Un nuevo en CD, un verrogén spre Tengo un nuevo en CD, unочь en diabetes Plugungo un negocio conmigo Syctфill這樣은變 сок Un monedir enuesto No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 La soltera, aceptamos que donde están que se reporten. Se acabó la relación o la vida. Se felen y yo invito. Sale, perrea. Sale, perrea. Sale, perrea. Sale, perrea. Dice, nadie me tiene en el ramo, me callo. Por eso. Sale, 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 perrea. No es de ti, perrea. Sale, limón, no lo vas a ver. No tequila pa' que olvides ese payaso. Dembo, para allá le dembo. ¿Dónde está la baby? Por favor, dímelo, flow. Que me está tirando, que todo lo haría todo. Empezó la carrera, eso es mal carlito para todo. Las bocinas en la plaza, que suena en la melaza. Se fue la cuarentena, todo el mundo fuera en la plaza. Si no tiene la copa, ya se sirve en la taza. Le dice la playa que el asunto el mundo se lo pasa. Métele, métele, métele caliente. Acaba con la medalla porque es la sobresaliente. El pronóstico dice que está bueno en los mientes. Se chida y va al vinguito. Uno, dos, tres, cuatro. Marchando en mi combo por un galo roto. Uno, dos, tres, cuatro. Salte. ¿Qué va pasando mi combo? Uno, dos, tres, cuatro. Marchando en mi combo por un galo roto. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué va pasando mi combo? En el nombre del paro y de toda la vaca mía. Como a tu locata nos dieron la depresía. Hicimos tantos ritos que llegó la policía. Uno, dos, tres. Bailamos la CRG. Let's go. A CRG. Ha. Dejé. Ella se dejó y yo me la llevé. Hacemos el dogey. Hacemos el wikiridí. Ella nos brindió. Yo estoy viendo... Hula hula Job, Hula cintura y nos fu datum Dj que remete un beso abajo calladito les davo por debajo Manos arriba, sigue relajo, cadera sueta, ya te va From this moment, I have been there, I live only For your happiness, and for your love, I give my last breath From this moment on I give my hand to you with all my heart I can't wait to live my life with you, I can't wait to start You and I will never be apart My dreams came true I can't wait to live my life with you, I can't wait to meet you I can't wait to live my life with you I can't wait to live my life with you